Sí, ¿y la moto, primo, qué pasa? El fielo está bien menso. Aquí no hay suficiente agua, Miguel. Pues encuéntrala, Rafael. Estamos armando la pinche red de distribución más grande en la historia de México. ¿De qué chingos me va a servir si no tengo moto? Arreglame esto, compá. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!